Gloria a Dios, al nombre de Cristo toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo dominio, todo poder Santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo ¿Cuántos pueden levantar la voz y decir yo puedo confiar en Dios en medio de dificultades? Yo puedo confiar en Dios aun cuando la tormenta se torna en mi contra, gloria a Dios Yo puedo confiar en Dios aun que la marea quiera hundir mi barco, gloria a Dios Yo puedo confiar en Él porque Él me brinda seguridad y firmeza, fidelidad y amor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Tú me has sanado, me has consolado Tú me has amado con amor eterno y no me dejarás Tú me has sanado, me has consolado Tú me has amado con amor eterno y no me dejarás Y aunque los vientos soplen fuerte, ansiame No temeré, no temeré porque Tú estás junto a mí Puedo confiar en medio de la dificultad Puedo confiar, nada en Ti me faltará Puedo confiar, conmigo Tú siempre estarás Puedo confiar, puedo confiar Tú me has sanado, me has consolado Tú me has sanado con amor eterno y no me dejarás Y aunque los vientos soplen fuerte, ansiame Hacia mí, ansiame No temeré porque Tú estás junto a mí Puedo confiar en medio de la dificultad Yo puedo confiar, nada en Ti me faltará Puedo confiar, conmigo Tú siempre estarás Puedo confiar, puedo confiar Eres un carrer tuyo, mi guardador Mi mayor anhelo, mi mayor pasión A tu lado puedo descansar Eres mi protector, nada me faltará Eres un carrer tuyo, mi guardador Mi mayor anhelo, mi mayor pasión A tu lado puedo descansar A tu lado puedo descansar Eres mi protector, nada me faltará Puedo confiar, puedo confiar En medio de la dificultad Puedo confiar, nada en Él me faltará Puedo confiar, conmigo Él siempre estará Yo puedo confiar, yo puedo confiar Yo puedo confiar, yo puedo confiar En medio de la tormenta, en medio de la tormenta Yo puedo confiar, Señor Yo puedo confiar en Ti, Señor Puedo confiar en Ti Puedo confiar, en medio de la dificultad Yo no sé Tú, pero yo puedo confiar Yo sé que puedo confiar Yo sé que puedo confiar, puedo confiar Conmigo Tú siempre estarás, Señor Puedo confiar, puedo confiar Puedo confiar, en medio de la dificultad Yo puedo confiar, yo puedo confiar Yo puedo confiar, nada en Ti me faltará Puedo confiar, conmigo Tú siempre estarás Yo puedo confiar en Él, puedo confiar Conmigo Tú siempre estarás, en medio de la suficiente Amigo perdera, conmigo Tú siempre estarás, en medio de la mortal puedo confiar en Dios, yo puedo confiar en Dios, la persona que continuó, gloria a Dios, podemos confiar en Él, gloria a Jesús